Y por último, otra vez en México, pero ahora, desde San Luis Potosí, vamos a escuchar a la banda Comanchet, con su tema El Camino. Pero antes, les dejo un mensaje de Sasquatch, guitarrista de la banda. Hola, soy Sasquatch, guitarrista de Comanchet. Esto que escucharán en El Gordo Metalero se llama El Camino. Saludos desde México hasta Argentina. No puedo abandonar la recta Carril de alta velocidad Es por el frente y su reflejo Hacer un viaje muy visual Y empiezo a acelerar Vuelvo a fumar No empiezo a parar No empiezo a parar No empiezo a parar Las consecuencias no me importan No empiezo a parar 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 ¡Gracias por ver! No veo un final, ni pienso parar Y vuelvo a fumar No pienso parar No pienso parar No pienso parar No pienso parar